Música Del viernes 22 de marzo al domingo 7 de abril, el municipio de Comala tendrá en su jardín principal la esperada Feria del Ponche Pan y Café, con la participación de aproximadamente 145 comerciantes, productores y artesanos. La Feria del Ponche Pan y Café va de la mano con el tema cultural, con el tema de conocer cada una de las actividades que se realizan y los productores que se exponen pues vienen desde las comunidades de lo que es el municipio de Comala. Con un programa artístico y cultural, desde obras de teatro, danzas tradicionales, conciertos, pasarelas, exposiciones fotográficas, además de la comida típica, panaderías locales y un café de altura. La manzana de este evento, el sabroso Ponche con sus diferentes sabores, elaborado con productos de la región, el pan, el café, que pues afortunadamente tenemos que somos zona cafetalera y bueno, ellos son los que van a estar presentes en esta feria. Comala también abre sus puertas a los artesanos de otros estados, por ejemplo de Nuevo León, Puebla, Guerrero y Jalisco. Y por supuesto hay que conocer y degustar lo que es la gastronomía, en la parte norte, a un costado de la iglesia, estaremos poniendo el área que es el área gastronómica. Son 17 días en donde sus visitantes podrán recorrer los alrededores del jardín para observar los puestos, al fondo los volcanes y caminar por las calles con un café. Carla Solorio, Meganoticias.